La primera ventana, cayó una gota, me dio mucha pena, ¿y saben por qué? Porque era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que no estaría sola, muy sola. Pero esa gotita me hizo pensar, de que traería un gran temporal, y con mi amorcito ya no podía salir a pasear. Era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que no estaría sola, muy sola. Ella no me deja, era mi amor, y es que hay que regrese el sol, por eso me amará, seré mi ventana, una sola gota. Pero esa gotita me hizo pensar, de que traería un gran temporal, y con mi amorcito ya no podía salir a pasear. Era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que no estaría sola, muy sola. Ella no me deja, ella no me deja, era mi amor, y es que hay que regrese el sol, por eso me amará, seré mi ventana, una sola gota. Oh, 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 una sola gota. Otra gota, mira, 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 una sola gota. Otra gota.